Medio centenar de trabajadores sindicalizados tomó esta mañana las oficinas administrativas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, CECITES, por tiempo indefinido. Lino García Sala, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Confianza del CECITES, informó que exigen 40 nombramientos para directivos que estaban pactados pero no se han entregado. Dijo que liberarán las oficinas hasta que les resuelvan su petición así implique una toma por varios días o incluso semanas. Acusó que el director general del CECITES, Renato Rodríguez Domínguez, no tiene poder de decisión y no ha hecho nada por resolver la problemática. NTR Televisión.